Buenos días, tía. Hola, mi amor. ¿Cómo dormiste? Muy bien. ¿Sí? ¿No volviste a tener pesadillas? Pero si no fueron pesadillas. ¿Cómo que no fueron pesadillas? Andan viendo fantasmas por todas partes. ¿Cómo era tu hermana, Paula, tía? Un gran amor. ¿Y qué pasó con ese gran amor? ¿Tú qué? Ya. Ya voy. Eh, la Eva salió. Eh, mira, ahora no puedo, de verdad. Pero otro día, ¿ya?